Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del Bobo de Cúcuta vamos a seguir hablando del Bobo de Cúcuta que sigue asustado señoras y señores porque la periodista Nitu Pérez Osuna ha sacado información nueva, fresca sobre la nacionalidad del presidente usurpador, criminal, NARCO, traficante que regenta Venezuela y que no es venezolano según las pruebas que aporta Nitu Pérez Osuna quédate conmigo hasta el final para que sepas la verdad de Nitu Pérez sobre la nacionalidad del Bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro Moros otra verdad que lo pone entre las cuerdas a Nicolás Maduro esta verdad por favor es para compartir y me gustaría antes de continuar pedirte que te suscribas al canal le des clic a la campanita, seleccione la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones de las noticias que se suben diariamente a este canal y también que me regales un like de esta manera, un like que no te cuesta a ti a nosotros nos ayuda bastante, a mi equipo y a mí porque ayuda a expandir la información gracias y ahora sí entremos en la noticia y es que la periodista Nitu Pérez Osuna fue entrevistada en un programa de televisión llamado De Usted Qué Opina en el Top 4 Diálogo Venezuela y en este programa ella comparte con el periodista que le está haciendo las preguntas una información que ustedes deben escuchar préstenle mucha atención y ya volvemos Maduro es colombiano esa es la pregunta, las investigaciones le dan un cielo a la tranquilidad o a la seguridad de poder afirmar que Nicolás Maduro es colombiano absolutamente, por lo menos posee doble nacionalidad yo creo particularmente que es colombiano y que tiene una sola nacionalidad y que es la colombiana él es hijo de madre colombiana eso no tiene duda su madre Teresa de Jesús Moro Acevedo es nacida en Cúcuta hay una supuesta partida de nacimiento en la cual dicen que ella es de Cúcuta Colombia pero nacionalizada venezolana nosotros hemos revisado más de 5 mil gacetas de naturalización, no hay ninguna en la cual ella aparezca por lo tanto no tenemos el documento de que diga que ella está naturalizada no existe, no es que no lo tengamos, no existe pero además ahora hemos descubierto que su padre, que decían que era del estado Falcón por cierto, de 3 sitios diferentes buscamos en los 3 sitios Coro, Cumarevo y Sabanalta y allí no aparece ninguna partida de nacimiento del padre que se llama Jesús Nicolás Maduro García pero es que tampoco aparece la partida de nacimiento estas dos personas viven no, están muertos están muertos, ambos pero el padre no aparece en ninguna parte de nacimiento en ninguna parte del territorio nacional pero lo que si descubrimos ahora es que la madre de Jesús Nicolás Maduro García es decir, la abuela de Nicolás Maduro es de Pamplona en Colombia bien, como le parece tenemos el caso de un bobo de Cúcuta que se hizo presidente usurpador en Venezuela que estaba apoyado por una vieja bruja llamada Tibisay Lucena que hoy está en la sexta paila acompañando al zambo de Sabaneta donde no volverá ninguno de los dos y esta vieja en varias ocasiones habló de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro diciendo que Nicolás Maduro había nacido en 5 lugares diferentes de Venezuela ok, hemos visto ese video ya varias partes está aquí en Youtube usted lo busca los lugares donde nació Nicolás Maduro primero eran 3 versiones después fueron 4 después fueron 5 cada vez le iban agregando versiones en una parece inclusive Bernal diciendo de que Maduro realmente había nacido en el Táchira aquí en el estado Táchira y bueno otros dijeron que en Caracas en una parte de Caracas otros en Chacá otros en no sé qué parte bueno, en fin son 5 las locaciones donde supuestamente la mamá de Nicolás Maduro lo parió pero no aparece la partida en ningún lado existe la partida no hay registro de ninguna partida de nacimiento de Nicolás Maduro Moros ustedes saben que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite que personas como yo que tenemos doble nacionalidad yo por ser hijo de madre colombiana aunque soy nacido en Venezuela yo soy nacido en la ciudad de Tariba municipio Cárdenas estado Táchira puedo decirles a ustedes que no podemos bajo ningún concepto ser presidente de la República ¿por qué? porque aun cuando tengamos todo la constitución lo prohíbe por ser hijo de colombiano y tener doble nacionalidad Nicolás se había dicho en un principio que esa era la situación que él había nacido en San Antonio del Táchira que tal que pum pepín pepán que después que no que había nacido en Caracas que había nacido en tal parte pero este que era hijo de colombiana y por lo tanto que su papá era de Trujillo y que él era venezolano que nunca recibió la doble nacionalidad y por eso se quedaba como presidente esas fueron las mentiras que puso Tibizá y Lucena las brujas de Ishwi todas las brujas que estaban en el CNE y la asamblea nacional opositora no actuó más allá de la medida ya el TSJ del régimen lo favorecía y empezaron con los cuentos chinos hasta que ya hay cinco partidas de Nicolás Maduro en cinco lugares diferentes Nitu Pérez Osuna no se ha quedado ahí Nitu Pérez Osuna ha investigado ha movido ella y su equipo están haciendo un trabajo bastante arduo y empezó a buscar el asunto por la abuela de Nicolás porque trataron de verificar la partida de nacimiento del papá de Nicolás resulta que la mamá de Nicolás nació cerca de Cúcuta aquí en el norte de Santander en un pueblo que se llama Ocaña en Santander y este el papá de él era trujillano y se había dicho que el papá de Nicolás Maduro era venezolano que había nacido en el estado trujillo investigaron en Coro en Cumarevo y en Sabanalta los tres lugares donde decían las versiones que había nacido el señor Jesús Nicolás Maduro quien es el papá de Nicolás Maduro y empezaron a investigar y no aparece a partir de nacimiento de este señor Jesús Nicolás Maduro García por ningún lado por ningún lado bueno entonces en vista que el hombre viene del espacio o era un ractiliano o algo así por el estilo decidieron indagar un poquito más atrás vamos a averiguar de los abuelos de los abuelos paternos y es allí donde aparece el nombre de la abuela paterna de Nicolás Maduro García de Jesús Nicolás Maduro García el padre de Nicolás Maduro y encuentran que la señora es nacida o vivió toda su historia toda su vida la vivió en Bucaramanga eso es en el Santander no en el norte de Santander sino en el departamento del Santander en Colombia nacida criada hija de padres colombianos entonces blanco es gallina lo pone frita y come abuelos colombianos bisabuelos colombianos madre colombiana padre no se le conoce partida de nacimiento ahora el equipo de Nitupere Osuna está buscando la partida de nacimiento del señor Jesús Nicolás Maduro Guerra allí en Colombia en los corregimientos alrededor de Bucaramanga donde vivió la madre de este señor el papá de Nicolás Maduro porque todo esto va a concatenar en un resultado ¿cuál es el resultado? Nicolás Maduro es colombiano y la pregunta es donde están los militares donde está la policía donde están los órganos de seguridad que van a velar por hacer respetar las leyes donde están nosotros queremos que reaccionen que despierten que despabilen que se pongan en el puesto que empiecen a actuar si son capaces o no son capaces pero que se pongan las pilas bueno me despido un abrazo rompecostillas un beso rompecacheres déjame tu comentario suscríbete al canal si no lo has hecho todavía suscríbete click a la campanita opción todas y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com ya hemos subido nuevos cursos el día de ayer subimos más cursos que sé que te van a interesar de verdad y se van a seguir subiendo más el día de mañana así que pendientes de autodidactasmillonarios.com hasta la próxima bendiciones de autodidactasmillonarios.com Gracias por ver el video.